Que sorpresas de la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creía asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta Entre tú y yo Eres feliz mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar solo Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta Entre tú y yo Eres feliz mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Compararnos fue un error Ahora nos da ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien Eres feliz mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Es El amor nunca volvió De verdad Des 저는 El amor�� El amor El amor El amor El amor El amor El amor Gracias.